¡Ey, ey, ey! Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Revlujo y bienvenidos al Cigüeñal. El invitado del día de hoy es un ícono del motociclismo, es como el Deadpool de los superhéroes. El, y solo él, fue capaz de lesionarse un día antes en una piscina antes de la clasificación de la Rockies Cup y aún así clasificar. El, y solo él, con 14 años pidió la oportunidad para correr contra los grandes en el supermoto de los Estados Unidos y en el primer salto se peló. El, y solo él, es capaz de sacudirse el polvo de clasificar y de hacer pódium en esa carrera. El, y solo él, tiene el récord de tocancipada en moto. El, y solo él, dejó las pistas internacionales para venir a Colombia y enseñarle todo lo que tiene a los más chicos en su escuela. La escuela que él fundó gracias a la Federación Colombiana de Motociclismo. Él nos ha representado en pistas internacionales como en Europa y el Reino Unido. El, y solo él, ha sido capaz de ser campeón de motocross y motovelocidad en este país en un mismo año. Y con ustedes, Tomás Puerta. Muchas gracias por la invitación. En Perú fue hablando de todas las caídas mías. Empezamos hablando fue de todo. Qué pena la demora, ante nada, ahí nos disculpan un poquitico, pero como en toda aventura estas cosas pasan, nos demoramos armando la carpa, armando el cambuche, pues ya estamos listos. ¿Usted qué? ¿Cómo llegó? ¿Difícil de llegar o no? No, fácil. Es que yo ando en moto, no en carro como usted, hermano. Así muy difícil. ¿En qué se vino? En la Scooter, en la Dynamic Pro. Bueno, parceros, estamos aquí con un invitado de lujo. Una de las personas que yo más admiro en esta vida y que ha hecho muchísimas cosas por el motociclismo. Así que comencemos. Nombre completo, talla de casco y con todo lo que hacemos. Bueno, yo soy Tomás Puerta, tengo 26 años. Estoy corriendo desde los 4 años, talla de casco S, nadie me cree. Y no, he corrido de todo, he corrido un poquito de motocross, de velocidad, de supermotard, he corrido en más de 6 países y muchas historias para contar. Bueno, Tomás, como en la primera cita, vamos a aprender un poco más de usted. Bueno, Tomás, primera pregunta, ¿arriba o abajo? Arriba. Siempre, ante nada, estar encima de la moto, ¿no te gusta estar? No, debajo no, se aporrea uno muy duro. Bueno, Tomás, ¿un dicho que lo defina? Muy paisa. Muy paisa, o sea, eso te define ser muy paisa, no se nota. No, viví muchos años en el exterior y nunca dejé el acento a un lado, no sé por qué, pero eso es bacano, mucha gente me reconoce por eso, pues como el hablado, el número 12, yo creo que es de las cosas que más me reconoce la gente. Tuve la oportunidad de tatuar, me lo he hecho varias cosas, pues como con el 12 a lo largo del tiempo y me reconocieron porque estaba muy chiquito en las carreras donde íbamos, pues no, no había ni redes sociales, yo estoy hablando pues desde 12, 15 años y me reconocieron por el niño del 12, el 12, el 12 y ya quedé con ese número, creo que de por vida. Bueno, ¿agua o café? Estamos en un camping, no hay bebidas energizantes, no hay gaseosa. Agua. Bueno, Tomás, cuénteme pues qué es lo que más le gusta de su trabajo mientras yo le sirvo el agua. Lo que más me gusta, yo creo que compartir con la gente, montar en moto, tuvimos la oportunidad de hacer las dos cosas en la feria, las dos ruedas, todo este fin de semana. Yo creo que montar en moto es lo que más me gusta, entrenar, andar en moto, pasear, todo lo trato de hacer en la moto. Empecé desde los 4 años, como estaba contando, traté de empezar a montar en moto antes de montar en bicicleta y lo he disfrutado mucho. Me ha tocado difícil aquí en Colombia, yo creo que desde muy chiquito tenía un sueño muy grande y ya he estado un poco difícil, pero quería ser campeón del mundo. Me salí del colegio, me salí de todo pues como por ir detrás de ese sueño y he tenido mucha experiencia y muchas cosas de cuenta de eso. ¿Quién es Tomás y cómo empezaste en este cuento de las motos? Bueno, la verdad empecé y sigo por mi papá. Yo creo que mi papá es la persona más gomosa de las motos que yo conozco, desde que yo soy mellizo, mellizo soy una mujer, desde que sabía pues mi papá que iba a tener un niño hombre, tenía una moto, parqué ahí en el garaje de la casa. Empecé a montar en motocross, a los 4 años no había categoría para mí, entonces fue un poquito difícil porque me tocaba correr con niños de 13, 14 años. Ya cuando tenía 6 años ya había como una categoría abierta en motocross y así empecé pues como corriendo en todos lados. Bueno, vamos a hacer una historia en este momento porque estamos en vivo para NextFive en YouTube. Vamos a poner el link en nuestras redes sociales y recuerden que usted también en los comentarios puede hacernos preguntas, puede preguntarle a Tomás y que estas dos gorras que estamos viendo acá en este momento las vamos a regalar entre los que estén más activos, los que estén compartiendo en todo momento este primer programa del cigüeñal, así que vamos a hacer la historia pues Tomás. Parceros y ya estamos en vivo, por aquí está Tomás, por ahí está el equipo de Telecinco, una bulla pues. Bueno, estamos activados, delicen hacia arriba para que entren y vean la transmisión parceros. Bueno Tomás, mientras la subimos, cuénteme pues qué es lo que a Tomás lo apasiona, qué lo mueve, qué Tomás dice, yo si no hago esto en el día no cumpliría, el día no logra el día. Ganar, yo creo que soy muy competitivo, sea entrenando, sea, suena hasta malo, pero viajando me canso, cuando voy con un grupo de gente como muy lenta o que nos demoramos mucho, me empiezo como a cansar y en las carreras, no, yo sé que hay carreras difíciles, hay momentos pues que uno no puede ser el más fuerte o el equipo que tiene uno detrás no, no tiene como la capacidad pues de ganar todas las carreras, pero si lo que más me impulsa pues como a seguir en el deporte y así es ganar, lo he vivido aquí en Colombia, en muchos países, también me han ganado, me he caído, momentos difíciles, pero siempre la motivación más grande es como tratar de disfrutar todo lo que conlleva estar detrás de una victoria. Bueno Tomás, y este camping es un parche para todos los que están viendo en este momento en YouTube o en Facebook, es un parche para todos los que nos gustan las motos y nos gusta este cuento, Tommy, vamos a ver algo muy bacano y queremos saber tu opinión de esto que viene adelante. El pro y el no, eso suena muy bacano, pero no nos demos más tiempo y comencemos con el pro. ¿Qué tal ese derrape? Mucho eso. ¿Cómo se hace un derrape de esos Tomás? En esas motos grandes así, eso es a punta de acelerador. A punta de acelerador, básicamente una explicación rápida, ¿cómo sería? Primero apagando el control de tracción a todas las motos ya que hoy en día todas tienen, y segundo eso se hace con un poquitico de inclinación y el pedazo inicial del acelerador tiene que ser un poquito brusco, ya cuando la llanta empieza a patinar ya se empieza a hacer como más fácil llevar la moto así. Bueno, genial. Vamos ahora con algo que se llama el NOB. ¿A qué le suena el NOB? A novato, eso terminó en el suelo. Vamos a ver. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué falló? Mucha gente se cae así por coger el clutch, cuando enseñaba a hacer derrapes o así. Cuando la moto empieza a derrapar, muchas veces la gente se asusta y coge un poquitico el clutch y la moto deja de estar engranada y se pone como en neutra y se devuelve toda la inercia del derrape y pasa muchísimas veces eso, muchas. Muy, muy bacano. Bueno, algo que les quiero contar que es muy chévere y es que Tomás fue la persona que a mí me enseñó a derrapar, que me ha enseñado a hacer un wheelie, que me ha enseñado muchísimas cosas. ¿Qué es lo más divertido de montar en moto? Yo creo que toda la libertad que siente uno. Como estábamos hablando ahorita, hasta en Medellín sí, si venir, pues al menos yo sí voy en carro, me empiezo a desesperar en los tacos, por más aire acondicionado, por más música, qué pereza. Bueno, tener que estar detrás de alguien para llegar a la casa. Total. Cambio en la moto, sea viajando, sea en la calle, sea corriendo, tener la libertad de hacer casi lo que quieras, de ir rápido, ir despacio, hacer maniobra, hay muchas cosas que puede disfrutar uno cuando está montando una moto. Bueno Tomás, vamos con una sección muy bacana que se llama 5 cosas sobre mí. La idea es que nos contes 5 cosas que la gente no sepa de vos, pero primero vamos con esto. 5 cosas que usted no sepa, o que la gente no sepa de usted, tiene mascota, no tiene mascota, cuál es la moto que más le ha gustado manejar, cuál ha sido la pista más difícil. Tengo mascota, sí, tengo un perro, se llama Humo, pero yo creo que mucha gente lo conoce, por ahí me dieron una sorpresa los amigos de Bell, los cascos con los que estoy trabajando, me pintaron el perro en todo el casco. en moto, la moto que más me ha gustado, yo creo que fue una Ducati, corrí para Ducati Miami en el 2009, una Ducati 848, me pareció muy bacana. El accidente más grave que he tenido fue en motocross, ya vamos por la tercera. Ya vamos por la tercera. Fue en motocross. En Colombia. En Colombia, en vacaciones, un diciembre, preparándome para irme a correr a Estados Unidos en el 2012, ya con el contrato firmado, con todo, me fui a entrenar con un amigo, y una de las caídas más boas, terminó en tres vértebras y en cuatro meses en la cama. Cuatro. La pista más difícil. Mido Jallo, una pista que queda en Estados Unidos, y la primera explicación del equipo es si está muy fría, no toques los parches, si hace mucho calor, no toques los parches, y ves la pista, es llena de parches. Esta es una de las pistas más difíciles de coger el tiro. ¿Qué o una de las cosas que Tomás se arrepiente en el motociclismo en Colombia? Una sola, y con ella terminamos las cinco. Me arrepiento. Me van a pegar, pero la gente que está manejando el motociclismo en Colombia, muchas veces me parece que toma decisiones muy, un poco erróneas, pues, por decirlo así. Esas fueron las cinco cosas suyas, ahora viene la sexta, que es de nosotros. Vamos a ver esto. Esto es una hazaña, porque yo creo que usted esto no lo ha visto nunca en ningún otro programa, y nosotros aquí en El Cigüeña lo conseguimos. Buenas, mi nombre es Carlos David Puerta, soy el papá de Tomás Puerta. Quería mandarle un saludo a Tomás, y este como programa que le van a hacer, él más que nadie sabe todo lo que hemos vivido, y los logros que ha conseguido, y yo creo que falta mucho rato, pues, para trabajar más. O eso sí, le digo, pues, que lo consiguió usted y usted. La verdad, el que está de mi papá, y se lo debo todo a él, he tenido la oportunidad de viajar, diría que al 80% de las carreras que he corrido con él, y hemos tenido de todo, hemos tenido series web, hemos tenido canales de YouTube, equipos con entrevistas, de todo, y ni un micrófono ha tocado yo en 26 años que tengo yo. Primera vez, contanos una anécdota pequeñita de esas que le pasó a Tomás y al flaco en Estados Unidos, viajando en ese carro por el que recorrieran los Estados Unidos con un mapa, porque cuando eso no había ni GPS, contanos un poquito. No, había unas muy difíciles, yo tenía 13 años y yo estudiaba en el San José de la Salle, iba a sonar muy maluco, pero a mí me daba pereza el inglés, pereza, uy no. Cuando me salió el primer contrato para correr en Estados Unidos, a vámonos, de una, entonces alquilamos un carro en Miami, nos teníamos que ir hasta Virginia. Mi papá y yo, ¿cuál de los dos más paisa? Ninguno sabía inglés, nada, esto fue en el 2008. Y llegamos a la bomba de gasolina, y ah, bueno, para tanquear el carro. No, vaya, diga usted, mi papá más penoso que yo. No, usted, entonces nos demoraba una hora tanqueando. ¿Qué 100 dólares? No, ¿qué 100 dólares? No, ¿qué full? Y la señora no nos entendía, y nos echaba 10 dólares, y después nos tocaba con un papel y un lápiz, por ser que le daba un billete de 100 dólares, que me tenía que devolver 90, no, nos demoramos para ir una hora. Y también nos perdimos entrando a una pista, y le dimos como cuatro vueltas a la manzana, así como a dos cuadras de la pista, y ya todos los vecinos se empezaron a meter a las casas. Y yo, ah, no, aquí nos van a llamar a la policía, y bajamos los vidrios a preguntarle a la gente, y la gente salía corriendo, y yo, y por ahí, no, estuvimos perdidos por ahí, sin charlas, por ahí tres horas, a menos de 200 metros de la entrada a la pista. No, bueno, han sido demasiadas historias, una carrera deportiva muy larga, de muchos triunfos, de muchas motos, de muchas caídas. Les recuerdo que estamos en vivo para YouTube y para Facebook, que si usted tiene una pregunta, la puede hacer en este momento, y que entre las personas que estén compartiendo este video y este programa, vamos a regalar estas dos gorras. Bueno, Tomás, vamos con esto muy bacano que se llama ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría en esta situación? Espere, pues. Amor. Dime. ¿Quién es esa Andrea y Anone que siempre le estás dando me gusta? Es un piloto de motoyipi. Sí. Amor, ¿estás bien? Sí, mi amor, pero ¿sabes qué? Estaba pensando demasiado algo. Yo y ella está aquí en Asi, necesitamos un carro de vida. Yo creo que es de la que vendamos la moto. Sí. Apenas son nuevos, desconocidos. Cielo, tú siempre estás viendo programas de motos, pongamos mejor la novela. Sí. Apenas son nuevos, desconocidos. Sí, pero eso cambia en 10 segundos. En 10 segundos. Es que es lo más importante, Tomás ya tiene novia, pues es cierto, pero ¿qué es lo más importante que Tomás tiene en cuenta al momento de conocer a una mujer? No, que me gusta que sea vacancita. La verdad, no, no. Pues como vivo tantas cosas en moto, no le he dedicado el tiempo de buscar a una mujer motera o que monte en moto. Es más, nunca he salido con una mujer que sepa montar en moto. Nunca. ¿Qué recomendación le das vos a esas mujeres que están empezando o que conocen un novio motero, un novio piloto? ¿Qué recomendación le das vos que usted dice ya con eso ganó? No, que tengan confianza. Cuando se empiezan más despacio, por ahí no, y empiezan con el casco aquí, taque. O apretar acá. No, 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 yo digo, a mí me parece muy difícil ir de parrillero y le digo a las mujeres que son muy tesas tener que montarse o montarse con el novio. Lo primero tiene que ser confianza. Si sea amigo, novio, primo, el papá, si yo me monto de parrillero o la plaza de parrillera, el que va manejando la moto es el que tiene todo el control. Entonces, por más que uno, como dicen, apriete en alga o se estrese o apriete o haga lo que quiera, antes pone pues como en riesgo o se vuelve más maluco la montada en moto. Y otra cosa, disfrutar. Yo digo que muchas, pues muchas mujeres hoy en día les gusta montar en moto y a la que no se lo va a hacer, que se lo coja relajado, que lo disfrute, que sea algo como un parche bacano pues en el día, que no sea como una obligación. Total. Bueno, Tomás, llegó el momento de hablar de lo que usted más sabe de las carreras. Vamos a dar consejos y vamos a hablar un poquito de tu trayectoria dentro de las pistas. Empiezo, voy a mostrar algo. Bueno, espere, tranquilo, bro, ¿por qué está tan acelerado? Usted es así en las carreras. Claro. Bueno, Tomás, vamos a comenzar a ver unas fotos y vamos a ver un poquito de tu trayectoria deportiva y vamos a ver. Por ejemplo, esta foto, ¿qué? Mi hermana, la que le estaba contando, que soy mellizo. Siempre, en mi casa siempre había algo de motos y ella iba o empujándolas o cogiéndolas o de todo. Pero hay una foto muy charra, no sé si la tienen, no sé, yo no le prestaba la moto. Y ella se iba a tomar una foto en la moto y yo la quitaba, ella era llorando y yo, la moto no me la toquen. Lo que sea menos la moto, esa foto, ¿y quién está detrás? Mi mamá, ahí estaba chiquitico, yo tenía una PW50 y ese día me regalaron una KTM50 que es una moto más como para motocross y eso fue en una pista que quedaba al lado del aeropuerto aquí en Llano Grande. Vea esto pues que viene ahí. Bacano, con el 69 empecé, con ese era el número que mi papá le ayudaba anteriormente a un piloto y él corría con ese número y ahí fue cuando empecé con las carreras, yo creo que ahí tenía 5 o 6 años, 5 años yo creo. Uno de los primeros trofeos. Ah, es más, yo tengo el primer trofeo todavía. Sí, usted me lo ha mostrado varias veces. Oye, ¿y por qué te cambiaste para el 12? No sé, me gustó y eso fue como un capricho de chiquito, que yo quería el 12, que yo quería el 12, a ver, así me mantenía. Con el brazo quebrado, ¿cuántos años tenías ahí? En el 98 tenía 6 años y no me van a creer, fue en un lisadero. Vea pues, ahí ya habías avanzado un poquito más, ya estabas más teso como decimos para acá. Pero ahí parecía un peruano. Eso fue en el autódromo de Tocancipal, en una DT que fue muy famosa al lado de nosotros. La DT más rápida de Colombia le decían. A esa carrera no. Yo sí quiero que contés un poquitico lo que pasó ese día en esa carrera. Y dónde fue. Bueno, los que eran de motos medio saben. Eso fue en La Dorada, Caldas. Allá había un piloto, ay pues, porque todavía estaba vivo, que era como el ícono de ese pueblo. Y le dicen cuchufleto. Entonces yo, desde que yo corría motocross, entonces era como, pues y sobresalía porque ganaba carreras y así. Pero era otro niño de nueve, diez años, en otra sesenta y cinco y todo muy normal. Cuando empecé a correr velocidad empezó algo muy raro porque yo tenía trece años, doce, trece años y el que me seguía tenía veinticinco, veintiséis años. Entonces sí era muy raro no ver un niño corriendo velocidad y más en las calles, pues esas carreras eran callejeras, pero se ve pues que estaban muy controlados del público. Y empecé a correr en el autódromo, empecé a ganar. Vine a la mayorista de Medellín y gané. Vine a Juan Pablo II y gané. Cuando nos fuimos para ese pueblo, eso era, ese man era el rey. Pues allá no había quien le ganara cuchufleto en ese pueblo. Y salimos en ciento cincuenta. Yo me acuerdo que estaba estrenando un casco, un choy hermoso. Y salí tan, un azote impresionante. Y en la última vuelta pasándomelo, era como un rompoy. Y me le fui a meter por dentro y estaba un pare recién pintadito y ahí quedé yo. Tan, y me ganó. Yo no, y yo llorando más aburrido. Qué pereza, cómo dañar el casco, cómo va a caer. Y salió doscientos aire, que salían, te voy a decir, salían cincuenta, sesenta pilotos. Los más rápidos, los más locos. Allí había de todo. Y un azote impresionante. Vimos como tres o cuatro pilotos y le gané a cuchufleto. Y ese pueblo se quería caer. Unos eran celebrando, otros eran insultándome. Y tuve la oportunidad de quitarme el casco y dar una vuelta con la bandera de cuadros. Y mucha gente no creía que yo tenía 12 o 13 años en esa época. Y eso fue, no sé si un problema o algo bacano. Pero ese pueblo se iba a reventar. Fue una cosa impresionante. Es un ícono. Y ahora viajamos a los Estados Unidos. Ya supimos que te caíste en una piscina el día antes de la clasificación. Que clasificaste aporreado. ¿Esta foto cuándo fue? Eso fue en Infineon, California. Ese fue el primer podio que hice en Red Bull Rockies Cup. Ahí quedé segundo. El que está atrás era uno de los ingenieros de Alpine Star. Y el de Laura Randy, el mecánico que me tocó durante toda la temporada. Bueno, vea pues lo que sigue. Uy, no. Ahí ya empezaron a hablar más de mí todavía. Eso fue una de las caídas más duras. Se llama high side. Es cuando la llanta trasera se iba y volvió a coger tracción. Lo que estamos hablando ahorita. Algo parecido al derrape de la primer moto. Pero esto fue acelerando. Pero esto no fue frenando y no quedé acelerando. Iba a tercero y faltaban, te voy a decir, seis vueltas. Después para lograr un podio en Laguna Seca. Delante de MotoGP. Primer colombiano. Un montón de cosas. Y me caí saliendo a la recta principal. Y yo del desespero no vi que se me cayó el visor del casco. Que partí la moto. Yo me paré. Y los que ven MotoGP ven que uno cae como una gravilla. Son puras piedras. Y los comisarios de la pista. Una de las indicaciones de ellos es que tienen que sacarla de moto lo más rápido. Y ellos eran con la moto para afuera y yo con la moto para adentro. Y yo alegando con ellos. Y seguí y pude terminar la carrera quinto. Entonces llegué con los ojos rojos llorando de todo. Porque era una moto chiquita. Era una moto 125. Pero llegamos a 230, 240 kilómetros por hora. Sin visor, sin nada. Entonces sí fue como una hazaña pues o algo. Pero lo hice sin pensar que se iba a ver como tan famoso pues en esa época. Bueno, un saludo muy especial a todos los que nos están viendo. En este momento mi papá, Alveiro García, que está matado con las historias de Tomás. Que ahí está comentando en YouTube. Que es muy bacano todo. Recuerden que entre todas las personas que compartan este video, bien sea en YouTube o en Facebook, vamos a regalar estas dos gorras al final. Usted los va a escoger Tomás para que esté muy pendiente pues. Bueno, continuemos con la vida en fotos y la historia deportiva de Tomás. Ah, esa foto es muy bacana. Ahí medio les cuento. El que está de la izquierda es Luis Salón. Fue un piloto muy famoso. Fue campeón del mundo de Moto3. Corrió en Moto2. Y lastimosamente se mató en una carrera hace dos años. El que está sosteniendo el trofeo es Jairi Vich. Fue compañero de equipo mío cuatro años. También se ganó el campeonato europeo. Ayer ganó en Virginia. Y ha sido un piloto como con mucha experiencia. Eso fue en Valencia. En España decían que eran los 20 talentos más jóvenes a nivel mundial. Eran 10 de Europa, 10 americanos. Y pude quedar noveno. Fue un fin de semana de locos. Viernes y sábado fue lloviendo. El domingo salimos a la primera y única carrera en seco. Nunca habíamos estado en esa pista. Eso fue un tema difícil. Pero fue también una experiencia muy bacana. Y pude quedar como el tercer americano mejor clasificado ese día. Bueno Tomás, como si fueran una vuelta rápida. Contanos un poquito cómo fue esa experiencia de estar en la Red Bull Rookie's Cup. Al lado de competidores muy tesos. De pilotos hijos de otros pilotos famosos. ¿Qué sentía un piloto crioso allá en Estados Unidos, en Europa? Ah, yo es la verdad y no quiero hablar muy picado. Pues yo sentía que todos éramos iguales. Corrí con el sobrino de Nicky Hayden. Corrí con, estaba el hijo de Randy Mamola. Muchos, muchos pilotos que estamos hablando que somos en el 2008. Hoy en día son dos o tres veces campeones del mundo. Tienen los mejores contratos. Tienen todo. Y en la época yo sentía que éramos iguales. La verdad, corrimos 10 balías en Estados Unidos. Y dos con los pilotos europeos. Me partí una mano en Indianapolis. Me padaron muchas cosas. Pero yo me ponía el casco. Y yo pensaba y sentía que era el mejor de todos. Y tuve resultados muy bacanos. Ahí fue que tomé como la decisión de salirme del colegio. Les voy a contar aquí un poquito. Yo tenía un contrato firmado con Red Bull por cinco años. Entonces tuve la oportunidad de correr con ellos solamente un año. Porque uno de los pilotos con los que estábamos corriendo falleció. Tuve un accidente en Virginia. Un piloto de las Islas Bermuda. Detrás venía un argentino y se chocaron los dos. Y el piloto falleció. Y apenas nos vinieron a decir a nosotros en enero del 2009. En el 2008 ya teníamos contrato firmado. Éramos 23 pilotos. Quedamos solamente 13. Yo estaba entre los 13. Ya todo estaba bien. Teníamos uniformes de todo listo. Y como el 20 y pico de enero del 2009 fue que la manager que tenía en esa época nos llamó y nos dijo que se había acabado todo. Y eso fue algo bastante duro. Y todavía yo creo que ha sido la oportunidad más bacana que he vivido. Y lo que me dio alas para seguir corriendo al exterior. Pero sí me hubiera gustado más seguir con ese equipo. O tener más experiencia un poco en Europa con estos pilotos. Bueno Tomás, vamos con un video muy bacano de un viaje que hice hace muy pocas semanas. Ah, usted no me invita. Es un viaje que usted no ha hecho todavía. Usted ya fue a la Guajira. Ha ido un montón de partes y a usted le falta. Véalo y me cuenta. Parcero, es que es locura de ruta. Me encanta esta ruta destapada desde Vista Hermosa hacia la Macarena Mesa. Es como una película de cine. La puedo definir como una película de cine o como un buen libro. Te atrapa, te va llevando, te cautiva, te enamora, cada vez te sorprende más, cada vez te gusta más. Hasta que llegas al punto que no quieres que se acabe esa película, no quieres acabarte ese libro. Vamos a ver cómo seguimos, vamos a ver cómo nos va, pero una cosa espectacular. Espectacular. Parceros, por estas cosas que les digo, hay que llevar agua. Mucho rato andando. Cero, cero tiendas, no hay nada por ahí donde tomar agua. Y mucho calor. ¡Ele, ele! ¡Ele, ele, 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 ele! ¡Me huí, me huí, me huí! ¡Ah, p***! Es que solo me pasan a mí, Nea. ¡Ah, p***! Parceros, me van a perdonar si se ve un poquito raro, pero es que me acabo de pegar la empantanada del siglo. Les voy a la mejor recomendación cuando vengan a Cañón Cristales, es no se metan por la mitad, nunca. Porque no conocen la profundidad. Vayan a la fija, en serio. No se encregan, Superman, porque me metí por la mitad y me tranqué. Y casi, casi no sacamos la moto entre dos personas. Por el ladito vamos a la fija. Consejo práctico. Unos momentos después. Parceros, vean, nos vamos de la moto. Ahí está el río. Este río también tiene un poquitico de color. Pero el color principalmente lo vamos a ver en Cañón Cristales. Esto por donde vamos se llama Cañón Canoas. Aquí son unas cascadas. Mientras yo camino hasta allá, veamos esto. Este video lo voy a hacer así para que crean que estoy acá. Vean esto. ¿Qué tal esta locura, parceros? Parceros, eso se llama Cañón Canoas. No hay que pagar para llegar ahí. Simplemente en la ruta ven como una chacita que ya se las voy a mostrar. Aquí dice Cañón Canoas con unas tapas y listo. Y ahí para adentro hay que caminar siempre en buen trecho. Es un poquito difícil la ruta, pero es bacana. Cansa mucho, eso sí. Mucha humedad. Es un muy teso caminar literalmente en medio de la selva. Literal. Pero como lo vieron, yo no sé. No sé de pronto en los videos si se va tan imponente y tan mágico como yo lo vi. Pero es algo espectacular, parceros. Bueno Tomás, y ojalá hubiéramos tenido más tiempo para compartir, para escuchar más historias, para conocerlo un poquito más. Les recuerdo que estamos desde el Hotel Loberti y que tenemos unos patrocinadores. Voy a robarme un poquito de tiempo para darle gracias a muchísimas personas que hicieron este sueño posible. A todos mis seguidores, a los suyos que también están viendo esto, a Jimmy Graffis, a Lucas Spott de 36 grados, a Ambar Violeta Azul, a los victorinos que nos ayudaron con el montaje del camping. A mi papá, a mi mamá, a mi familia, a mi novia que siempre está ahí. Y a todas las marcas. Seguramente se nos pasan muchas, muchas, muchas personas. Pero realmente, realmente han sido muchas personas las que han hecho parte de este proceso. A Telecinco, a doña Ana, a Pauli que está en la móvil. A todos, a todos. Muchísimas gracias. Nuevamente les recuerdo que estamos desde el Hotel Loberti, aquí en el poblado. Aquí es donde montamos el camping. Aquí fue donde usted llegó, Tomás. Despídase, pues, parcero. Y estén muy pendientes de mis historias en arroba el revlujo, que ahí vamos a regalar las dos gorras. De una vez, muchas gracias por la invitación. Felicitaciones. Yo digo que montar en moto es muy bacano. Hablar es difícil. Para mí ha sido, por ejemplo, muy difícil eso de hacer historias, de hablarle a la gente, de compartir, de etiquetar. No tengo canal de YouTube, no sé manejar eso. Este mar es un teso y lo quiero felicitar. Muchas gracias a ustedes que nos acompañaron y esperemos que me inviten otra vez, que tenemos miles de historias más. Tenemos muchísimas historias y con toda seguridad que sí. Nuevamente, gracias, gracias. Un Dios les paga a todos. Tomás, muchas gracias por venir. Te admiro muchísimo y vamos para adelante. ¿Cómo me vio con la de su papá, pues? Uy, no. Ahí sí, no, con ella me le quitas el sombrero. Parceros, ahí nos vemos. Nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde. Hoy nos demoramos en armar el cambuche. Cosas que pasan en la ruta. Sin falta, próximo lunes a las 6 de la tarde. Nos vemos nuevamente desde el Hotel Novelty. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!